y sabemos que Dios tiene una palabra hoy para cada mujer y sé que donde quiera que tú me estés viendo el espíritu de Dios ya está poniendo en tu corazón está preparando el terreno porque hoy vas a recibir una palabra que te va a direccionar amén así que bueno en esta ocasión vamos a hablar y vamos a predicar acerca de la historia de una mujer es una mujer que tal vez es incógnita en la biblia no tiene nombre pero yo declaro en el nombre de Jesús que así como la palabra de Dios tiene el poder para hacer cosas grandes sobre mujeres que nadie las conoce nadie sabe quiénes son ahí donde están pero el cielo las reconoce porque tienen fe son mujeres de fe así que en este momento vamos a creer que hay una unción que te conecta al milagro hay unciones que Dios va a desatar sobre tu vida que van a hacer que tu fe pueda llegar a la vida de tantas personas y que sean conectados con el milagro y la respuesta de Dios en su vida y en esta ocasión te quiero invitar a que vayas conmigo a la palabra de Dios en segunda de reyes capítulo 5 capítulo 5 versículo 1 y vamos a leer en esta historia dice la palabra de Dios naamán general del ejército del rey de siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima en alta estima porque por medio de él de este general había dado salvación a siria y este hombre era un hombre valeroso en extremo pero era leproso era un hombre de alta estima en la sociedad de ese tiempo pero tenía una situación era leproso tenía una condición de enfermedad en todo su cuerpo verdad cabe resaltar que para el pueblo israelita el ser leproso tenían que excluirte y no podías estar rodeado de tu familia no podías estar rodeado con las personas que que tenían a tu alrededor amén que tú que tú amabas pero en este contexto miramos que el general tenía lepra y no era excluido de su familia así que era algo diferente como se trataba la lepra en el pueblo sirio amén y mira lo que dice la palabra del señor en el versículo 2 dice y de siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de israel a una muchacha a una muchacha la cual servía a la mujer de naamán y ésta le dijo a su señora está quien esa muchacha hay una fe en una mujer hoy que me está viendo en cualquier parte del mundo que dios te dice que dios va a usar tu fe para conectar a tu familia con el milagro y la respuesta de dios hay fe ahora en el ambiente hay fe hay mujeres de fe que se van a levantar el día de hoy para creer que pueden direccionar a sus hijos a lo que dios les ha prometido es que hay fe para creer hay fe para triunfar hay fe para dirigir a tu familia y a todo lo que dios te ha puesto en tus manos para que crean por lo que dios te ha dicho que va a ser con ellos dice la palabra del señor que esta muchacha porque era una joven era una joven que tal vez era una esclava dice la palabra del señor que era una esclava y estaba como criada en la casa de naamán ella me imagino que pasaba ahí de confidente con la señora pasaba de confidente con la esposa de naamán y de repente me imagino que también ella le ponía verdad en sus oídos todas las cargas que ella tal vez presentaba delante de ella y ella dijo pero yo conozco alguien que puede cambiar la vida de este general y es a ti que te estoy hablando el día de hoy mujeres como esta muchacha que tienen fe para que otros sean ministrados con la palabra de dios sabes que lo importante de resaltar en la historia de esta muchacha es que ella fue capturada por estas bandas la tomaron le quitaron a su familia ella estaba en una situación no muy agradable no era nada bueno lo que ella le estaba pasando estaba en una familia extranjera en una tierra extraña y algunos de ustedes están mirando este este momento y están diciendo pero como yo le voy a creer pastora si dios me ha dicho algo pero mire mis hijos cómo están mira mi situación en donde yo me encuentro hoy y así se encontraba esta muchacha era una muchacha que tenía cosas que tal vez tragedias le habían pasado en su vida pero déjame decirte que el poder de la fe puede cambiar tu vida el poder de la fe hoy puede cambiar la vida de tu hijo porque es algo importante reconocer que en el texto bíblico la palabra naaman significa agradable y yo quiero creer el día de hoy que tu fe es agradable delante del señor tal vez la circunstancia no es muy buena tal vez la situación en donde tú estás hoy en este momento no sea muy favorable no lo veas con buenos ojos pero tienes que aferrarte a la fe hay mujeres aferradas a la fe ahí en esa condición donde están hay mujeres que le están creyendo a dios que si tan solo le creen dios va a conectarlas con su próximo milagro todo el mundo habla de naaman el general sirio el general que tenía alta estima pero sabes hoy te vengo a hablar de una muchacha que provocó el gran testimonio de naaman una muchacha que tenía fe para creer que esa familia podía ser libertada para creer que esa familia podía ser cambiada para creer que la vida de ese general de autoridad podía ser cambiada y yo quiero declarar el día de hoy que tus hijos la situación en donde tus hijos están hoy puede ser cambiada por la fe de esa madre que me está viendo que la situación económica por la cual estás atravesando o tú o tus hijos o tu familia o todo lo que te viene alrededor en esa empresa dios puede transformarla y darle un giro favorable a esa mujer que le está creyendo hoy en venezuela a esa mujer que me está viendo y le está creyendo a dios hoy en colombia mujeres en eeuu levántense aférrense a la fe porque dios está viendo tu fe que es una fe que le agrada a él sabes que esta muchacha pasó por tantas tragedias en su vida pero llegó y se posicionó por el espíritu santo de dios asignada a su tiempo en un lugar en donde ella dijo pero ya que qué más me va a pasar qué tragedias más tengo que esperar no 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 esa no fue la actitud de esta muchacha la actitud de esta muchacha y esta criada empezó a ella decir bueno tal vez yo me veo presa tal vez yo me veo limitada pero mi fe no está limitada y es que hoy alguien me tiene que creer a la palabra de dios que lo que dice dios es cierto lo que dice dios es verdad y que él te va a llevar a conectar a otros con la respuesta de dios dios hoy va a cambiar el corazón de tus hijos porque hay una mujer que le cree a dios hoy dios va a posicionarte en lugares estratégicos para que puedas llevar a toda una familia a reconocer la bendición de dios en esa casa ella vivía alrededor de incrédulos pero ella creyente ella tenía fe ella conocía el dios que hacía milagros y le dijo esta muchacha le dijo a la señora le dijo a la esposa de namán si tan solo usted le diría a su esposo que fuera y reconociera a este profeta que fuera y que y que le preguntara qué es lo que dios quiere literalmente te lo estoy parafraseando pero dios te dice hoy así como la fe de esa muchacha yo voy a utilizar tu fe para cambiarle la vida y el destino a todos los de tu casa hay cosas grandes que están a punto de suceder por la fe de alguien que me está creyendo hoy a la fe de alguien que está escuchando hoy la fe de alguien que está puesta en dios hoy hay cosas en el mundo espiritual que van a ser posicionadas para que tú encamines a otros a ese milagro se habla de la vida de namán se habla del testimonio de namán pero nadie conoce la historia de esta muchacha criada ella fue la que dios utilizó para llevar a un general de alto rango a un general de autoridad pero déjame decirte que esa muchacha esa criada tal vez incógnita para muchos pero la es el espíritu de dios estaba sobre ella tanto así que ella le dio una un consejo le dijo que hacer le dijo yo conozco a un profeta que lo puede sanar si tan solo le dices que vaya él lo va a sanar y hay mujeres hoy que le están creyendo a dios que si tan solo le creen dios va a sanar a tus hijos que si tan solo le crees a la palabra de dios dios va a hacer cosas grandes en tu casa que habrá algo imposible para dios no hay nada imposible si hay alguien que se atreve a creer la palabra de dios así que serás tú esa mujer que hoy está diciendo mi situación no es muy agradable mi situación no es favorable mire dónde estoy estoy en escasez estoy a punto de divorciarme estoy a punto de que me corran de la casa del apartamento no sé dónde vive pero el espíritu de dios te trajo esta palabra para recordarte que si tienes fe tienes el acceso a los tesoros del cielo que si tienes fe tú puedes cambiar la vida de tus hijos que si tienes fe tú puedes transformar la casa en donde te encuentra por la fe de esa justa por la fe de esa creyente muchos fueron conectados y yo quiero declarar que tú que me estás viendo mujer de dios dios va a utilizar tu fe para conectar a otros con su milagro lo declaro en el nombre de jesús así que empieza a llamar ve a los teléfonos si tú eres esa mujer que dice yo soy esa mujer pastora que estoy creyendo que dios va a utilizar mi fe para posicionarme en situaciones que tal vez no se miran favorable pero que el destino y el propósito divino de dios es soberano y yo creo que he llegado a este momento para cambiar esa familia por medio de la fe que tengo en jesucristo serás tu mujer la que te hoy te levantas por tu familia por tus hijos por tu esposo por toda tu casa hay una mujer en colombia que me está viendo que dice pastora si usted supiera las lágrimas que yo estoy derramando tengo lágrimas no puedo ni dormir porque me han dictaminado tal vez un mal diagnóstico y dios te dice si tienes fe yo puedo sanarte si tienes fe yo puedo libertarte si tienes fe te dice el señor voy a sacarte de ese lugar que tanto tú estás diciendo o temiendo quedarte ahí mismo y dios te dice te voy a sacar con mano poderosa porque la fe accesa a lo imposible la vida de tus hijos va a cambiar por la fe tuya la vida de tu familia va a cambiar por la fe tuya la vida de tu empresa va a cambiar porque ahí hay una mujer que le cree a dios y tu fe le agrada a dios